Continuamos en vivo en esta ocasión vamos a dialogar conversar con el Crapóin que está aquí en vivo con nosotros háganme 10 hermano mío ahí ayúdame con el audio de Crapóin ayúdame con el audio vamos a ver yo como que no lo escucho ayúdame ahí vamos a ver, ahora sí en primer lugar de dónde sale el nombre Crapóin bueno Crapóin sale o sea ese nombre como que yo lo creé yo me sentía como un cracker como un cracker entonces yo para variar dije, mierda pero está bien el nombre pero entonces yo lo varié y le puse Crapóin después el nombre se fue regando en el barrio y así se fue y la gente lo fue asimilando, los tigres verdad ¿cuántos años que tú tienes? yo tengo 17 años ¿desde qué edad? ¿qué tiempo tú tienes en la música? o sea, bregando con música si tienes identificado con la música bueno se podría decir que tengo un año posiblemente porque en verdad yo desde siempre he cantado pero ahora mayormente que me estoy poniendo a soltar música y eso ¿tú te identificas con la música limpia o tú haces música para que se pegue? ¿cuál es tu línea? bueno en verdad la música que yo hago es de corazón yo hago lo que siento y lo que lo que me sale del corazón lo que mi lápiz escribe eso es lo que yo digo ¿tú le has hecho algo al amor? yo hago de todo ¿hace de todo? pero que yo vi ese temita y cántame el ching ese temita capela ¿cómo que dice? aunque me vaya mal ¿cómo que dice? no me voy a quitar voy a seguir plantado en la haciéndolo de veras buscándolo a mi manera tenía mucho esperando en el círculo de peras rodeado de la falsedad corazón lleno de maldad me ven y me dicen el chamaquito si supo josear o sea ese tema indica como que ya llegó el momento de tu romper exactamente ¿qué te inspiró? eso es eso mismo salir de abajo eso fue lo que te inspiró esas letras bueno como usted repitió como usted dijo cuando iba a comenzar cuando iba a comenzar a cantar usted dijo que yo tenía varios años ya ganando los Juegos Populares correcto entonces después de ahí yo me inspiré y dije conchale pero en verdad una pregunta antes de los Juegos Populares tú no metías mano claro claro ya tú metías mano también claro o sea ¿cuál es de esos artistas del género urbano con cuáles son que tú más te identificas tanto local como fuera de aquí bueno en verdad con todo pero en verdad el artista que me inspira y que siempre me ha inspirado para yo seguir adelante es Papá Secreto Papá Secreto es el que te gusta que rompe ese es el artista porque es la humildad y la humildad es lo que yo llevo gracias a Papá Dios que bien tú nunca has hablado con Papá Secreto no en verdad me va a costar ponerte a hablar con él un día de esto bueno y porque nadie sabe si cuando viene a ver verdad se hace el loco y se da una vaina la bendición porque los juntos se dan así claro los juntos se dan así solamente ha grabado un tema hasta el momento solamente ha grabado este tema que está titulado como la salida todavía todavía yo no lo he lanzado pero con Dios por delante pero ese tema ha sonado mucho en verdad ha sonado porque ya yo lo canté en el canabal entonces la gente ahí le fue gustando el tema pero si Dios quiere la próxima semana que viene lo vamos a lanzar lo vamos a lanzar me imagino que tiene más música también claro una mascota de música me imagino claro que te dicen los muchachos en la escuela cuando tú llegas o sea la gente que sabe que tú estás cantando ya bueno en verdad me dicen que siga que en verdad yo tengo talento y es lo que demuestro te he enamorado ya eh chao todavía 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 no nunca le ha tirado el ojo a nadie no no está muy joven para eso ¿verdad? todavía todavía bueno pues nada yo quiero sacarte el jugo aquí y pasarte la prueba de fuego luego